... Estamos en la confedería Cérpico, hoy acá Unidad Ciudadana va a presentar sus propuestas para las elecciones del 22 de octubre. Ahora uso la palabra seguramente Marina Moretti, primera candidata concejal por el espacio. Buenas tardes a todos. La verdad que para todos nosotros que conformamos este espacio de Unidad Ciudadana es un orgullo y una felicidad muy grande compartir en este momento tan especial para nosotros que es la propuesta que hemos elaborado de cara al 22 de octubre y que lo hemos hecho junto a los vecinos. A todos aquellos vecinos que nos han acompañado en el mes de agosto y también le pedimos a aquellos que no lo han hecho que se tomen un tiempo y analicen y evalúen las propuestas que tenemos para brindarles. La verdad que se ha trabajado mucho, no solamente en este último tiempo, hace bastante que este espacio viene recorriendo los barrios, los hogares. Sabemos y somos conscientes de que estas propuestas que hemos elaborado junto con los vecinos lo tenemos que llevar a cabo a través del compromiso, a través de la transparencia, a través de la gestión, que para nosotros son canales muy importantes. A mí me toca representar este espacio en el Consejo Escolar. Se me termina la gestión en diciembre y junto con Mariano, Tanchi, que lo tengo acá al lado, Julio, Hernán, Caro, que anda por acá. Tenemos muy en claro que el trabajo dentro del Consejo Escolar tiene que ver con atender las necesidades de los diferentes actores que conforman las instituciones educativas. Auxiliares, equipos directivos, cocineros, ayudantes de cocina. Nosotros creemos que es fundamental el trabajo en equipo. Y no solamente dentro del espacio del Consejo Escolar, sino que visitando las escuelas, acompañándolos dentro de las instituciones escolares. Y sabemos y somos conscientes que el Consejo Escolar tiene que ser un Consejo Escolar abierto y democrático. Y queríamos contarles cuáles son las propuestas que hemos elegido en este trabajo en equipo que hemos hecho en este último tiempo. Queremos comprometernos a mejorar los espacios para la práctica de educación física. Sabemos que hay que arreglar algunos patios, crear playones, mejorar los accesos a las instituciones educativas para aquellas personas con capacidades diferentes. Y comprometernos también a trabajar muy fuerte para que todas las escuelas del Distrito de San Andrés sí les tengan teléfono fijo, que muchas de las escuelas rurales no lo tienen, y llegar con Internet. Sabemos que es un compromiso y una propuesta muy importante, pero lo vamos a hacer con mucho compromiso y mucho esfuerzo. Tanto yo como las personas que he mencionado que vamos a trabajar en el ámbito educativo, tenemos ese compromiso con nuestros vecinos. pero también, y como todos saben, tenemos a Marina Moretti que ocupa el primer lugar en la lista de concejales y al resto de los compañeros que quieren también trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Sabemos que Marina es una persona muy comprometida, una persona que quiere mucho San Andrés de Quiles y sabemos que va a poner todo su esfuerzo para que esto suceda. Así que les paso con Marina que les va a contar las propuestas que tiene para nuestros vecinos. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos, por venir a esto que, como bien señaló Miguel, es una presentación de propuestas. Es una presentación, la lista, digo, ya la presentamos en agosto, en este mismo ámbito, pudimos de cara a los vecinos y con la ayuda de los medios de comunicación, a quienes también agradezco muchísimo que estén hoy acá, poder contarles quién era cada quién de los vecinos y vecinas que conformamos Unidad Ciudadana y está nuestro nombre en esa lista queriendo y apostando a representar a cada uno de los ciudadanos de San Andrés de Quiles en los distintos ámbitos. Esta no fue una campaña típica, fue una campaña extraña en la que por ahí abundaron las generalidades, las cuestiones vacías, las frases y las peleas. Las peleas, sobre todo, a través de las redes que creemos que poco y nada aportan a la resolución de los problemas concretos que cuando uno camina, cuando uno está, cuando uno entra a la casa de un vecino, se encuentra. desde Unidad Ciudadana elegimos otro camino que es profundizar lo que hacemos todo el tiempo, todos los días, que es estar cerca de nuestros vecinos, conocer sus problemas y buscar y construir las soluciones. De eso hablaba Miguel recién, no fue una campaña esta en la que nosotros, y esto lo lamentamos, encontráramos del otro lado con quién discutir estas propuestas. porque sentimos de verdad que no hemos podido poner en el centro de la escena, en el centro de la discusión, los problemas que tenemos como vecinos y vecinas de San Andrés de Chile. Por eso hoy, otra vez, hablamos de propuestas y volvemos a hacer y a renovar el esfuerzo por discutir estas cosas y no otras, porque son las que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro presente, y con el futuro de nuestros hijos. Cuando empezamos a caminar, fuimos contándole a cada vecino lo que pensábamos sobre todo de algunos ejes fundamentales que son los que hoy asumimos como compromiso para llevar al Consejo. En ese ir, escuchamos y mucho, aprendimos y mucho, y también fuimos a buscar otras experiencias. Planteamos que un eje central en el Consejo Deliberante que viene tiene que ser el acceso a la tierra. ya está sometiéndose a discusión el nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Y así dicho, no dice nada, pero cuando lo juntamos con esta cuestión que es un derecho de cada vecino, el de acceder a un lote para el sueño de la casa propia, el Código, créanme, adquiere un valor fundamental. Y nosotros queremos discutirlo y trabajarlo con mucha honestidad. entendemos que si las cosas siguen como están, tal como las propone el Ejecutivo, nos conurbanizamos. Es tan fuerte la presión que hay sobre el valor de la tierra que ya es fácil ver en Chile cómo detrás de una casa se hizo otra casa y otra casa porque las familias no tienen espacio para construir, porque no tienen posibilidades de acceder a un precio justo de la tierra. Si las cosas siguen como están nos conurbanizamos y si vienen las ideas de cambio guarda porque se viene el Giles de los country que es para los de afuera pero no para los de adentro. Nosotros necesitamos dar una discusión seria, honesta y un trabajo concreto que tiene que ver con el derecho de los vecinos y las vecinas de San Andrés de Giles a acceder a algo que está consagrado en la Constitución que es el acceso a un lote ni más ni menos y miren el código puede parecer algo abstracto y lejano pero lo tiene que discutir una nueva composición del consejo que te defienda a vos que todavía no pudiste llegar a ese sueño tiene que ser una nueva composición que rompa este equilibrio que hoy haría que sean countries o conurbano. Nosotros somos los que vamos a apostar para que esa discusión del código sea la que dé como resultado posibilidades de acceso a la tierra para todos los vecinos de San Andrés de Giles. Otro tema que hemos planteado y lo hemos planteado fuertemente es el tema del empleo. Hace unos días visitamos a DEC y ya anda por las redes un material que circula y ahí vemos cómo desde una ONG ya se tomaron más de en lo que va 18 meses aproximadamente se tomaron 3.000 registros de personas de personas que buscan trabajo de personas que quieren cambiar de trabajo y que se las ha empezado a vincular con empresas de la zona que se las ha empezado a vincular con empresas locales también pero nosotros decimos que tiene que haber un consejo que no mate en la mayoría automática que se construye hoy entre el Frente Renovador y cambiemos las posibilidades de empleo real para los vecinos de Giles para las mujeres que tienen entre 20 y 40 años y no tienen una oportunidad digna para los hombres de más de 40 que perdieron el empleo o que necesitan cambiar de trabajo porque se van acercando como todos vamos dando la vuelta y tenemos que acercarnos al último tramo de nuestra vida laboral y sobre todo al primer empleo de los pibes y las pibas de nuestra ciudad que hoy lamentablemente no tienen demasiado horizonte sin posibilidad de acceder a la tierra sin posibilidad de empleo digno Giles hoy no le está ofreciendo nada a esa cantidad de chicos de 20 años que necesitan cumplir sus sueños acá el acceso a la tierra el empleo el medio ambiente venimos de hacer una visita a la ciudad de Pehuajó que créanme no es tan distinta a esta no son muchos más que nosotros y en 5 años lograron que en cada casa de Pehuajó se separe en origen y se recicle anda también por ahí pueden verlo los productos que salen del reciclado aparte de la venta que generan del recurso que generan pueden ver las bolsas que se generan con la tela que se recicla las artesanías la creación de puestos de trabajo con cooperativas que se fueron armando con los que antes cirujeaban hay que decirlo así hoy son trabajadores formales que además de eso colaboran con el reciclado de la basura y además de todo eso ya tienen decidido cuál es la disposición final de residuos con la creación de un sistema de relleno sanitario nosotros todavía seguimos viendo cuánto sale llevar al SEAMS de la basura haciendo las cosas al revés del mundo hace unos días me entero que un grupo de chicos de la escuela media de la escuela industrial para ser preciso gana un concurso con una app que permite saber si se va a fumigar o no se va a fumigar y prevenir sobre todo la exposición a ese fenómeno que también se está discutiendo hoy en el consejo y que nuestros concejales han trabajado arduamente contra una mayoría que imposibilita muchas veces avanzar en el trabajo y en la discusión hay chicos de escuela secundaria que hoy nos están dando el ejemplo con respecto al uso de la tecnología de lo que se debe hacer respecto del medio ambiente y si el consejo que viene no se compromete fuertemente con esta discusión nos vamos a tener que ocupar cada vez más de las enfermedades que de la salud San Andrés de Chile tiene que ser un pueblo saludable no un pueblo enfermo porque después todos nos llenamos la boca hablando del sistema de salud de las derivaciones de las salas de los servicios pero en realidad nuestra apuesta es trabajar para estar sanos no para estar enfermos y ver como nos atiendan otro tema central que cada vez que entramos a una casa aparece es el tema de la infraestructura urbana no me canso de decirlo San Andrés de Chile tiene la misma planta de cloacas de hace 30 años más de 20 la misma cantidad de perforaciones y bombas de agua este verano se sintió y el emergente que vemos todos es lo de las calles el estado de las calles Chile además es profundamente injusto con esto porque no es lo mismo vivir acá la vuelta que vivir 10 cuadras para atrás respecto al acceso a los servicios urbanos ojo a la hora de pagar tenemos que pagar todos las mismas tasas por servicios que a veces ni siquiera soñamos con tener hay zonas de San Andrés de Chile que ni sueñan todavía con agua y cloacas y esto créanme conforma y refuerza una matriz que es profundamente injusta para cada uno de nosotros lo de las calles es el emergente pero en realidad el problema es que hace mucho que no planificamos el crecimiento urbano y que no planificamos ni controlamos la obra pública y esto es grave controlar no es obstaculizar controlar es que los recursos sean usados bien y que ese uso sea eficaz hace poco vi un spot donde decían que estaban orgullosos de las calles de Chile yo no estoy orgullosa de las calles de Chile en realidad me entristece y mucho porque es tu esfuerzo el mío el de todos transformados en tasas o en impuestos porque también se financia con recursos nacionales y provinciales mal usado la transparencia es cumplir tanto nos gusta la división de poderes la democracia la participación bueno lo primero para ser transparentes es cumplir las normas y hoy en San Andrés de Chile tenemos manifiestos incumplimientos de las normas mal podemos exigir transparencia si somos como Estado los primeros que no cumplimos basta entrar a la página web y ver el atraso que hay con el boletín oficial hoy te estás enterando de lo que pasó hace seis meses y en realidad la transparencia vuelvo a insistir tiene que ser una bandera de todos los partidos políticos y de todos los espacios porque la transparencia desde la transparencia es de donde podemos mirar a la cara después a nuestros vecinos para entablar un diálogo y para resolver nuestros problemas fui senadora cuatro años y durante esos cuatro años presenté declaración jurada como cualquier funcionario hay municipios que ya hicieron punta presentando declaración jurada y yo creo que es hora de que cada funcionario de que cada concejal de que cada representante cada uno que se somete a la consideración de sus vecinos también poca la cara en el sentido de la transparencia no se murió nadie por hacerlo no le pasó nada a nadie y creo que en San Andrés de Giles así como tomamos el ejemplo de Tehuajó para lo que tiene que ver con el medio ambiente lo de Areco con acceso a las tierras lo que vimos en Mercedes respecto de la infraestructura urbana tenemos que empezar también a ver esas buenas experiencias respecto de la transparencia y del cumplimiento de las normas en el Parlamento Nacional donde claramente Unidad Ciudadana viene a plantear queremos una nueva mayoría para que las políticas no dañen la vida de las personas para que las políticas estatales que hoy se implementan no avancen contra los derechos de las personas que es lo que estamos asistiendo en estos 18 meses nuevas mayorías en el Parlamento Provincial en nuestro caso y nueva mayoría en el Consejo Deliberante de San Andrés de Giles ¿para qué? no para obstaculizar ni ser paro en la rueda sino para decir con mucha claridad hay que rectificar el rumbo Giles está estancado y nosotros tenemos que colaborar para salir de este estancamiento esta mayoría que hoy tenemos no nos va a permitir trabajar seriamente sobre estos problemas ¿por qué? porque ya nos pasó porque acá no no hay renovación que renueve ni cambio que cambie esto está claro acá conmigo hay gente que nunca todavía se sometió a la consideración popular de querer representarlos eso también es un voto de confianza que estamos planteando y que estamos proponiéndole a los vecinos no importa si sos radical si sos peronista todo el mundo sabe quién soy yo qué quiero soy peronista saben de dónde vengo no quiero ir a esa discusión porque lo que hoy debe ponernos de acuerdo justamente es una cuestión ciudadana ciudadana si queremos nosotros San Andrés de Giles que mantenga nuestros valores que mantenga esa tranquilidad que adoramos y la que nos permite andar en bici en la calle que nuestros hijos anden sueltos como digo yo pero queremos también que sea la ciudad del progreso que sea una ciudad pujante que sea una ciudad con empleo que sea una ciudad con una infraestructura acorde a como vamos creciendo que sea una oportunidad una ciudad con igualdad de oportunidades esto creo que es la clave del consejo que viene se van a dar estas discusiones o no vuelvo a decir no elegimos ni presidente ni gobernador ni intendente si tenemos la gran oportunidad de ponernos de acuerdo en estas propuestas en estas ideas que son centrales en la vida de todos nosotros para hacer el trabajo que hay que hacer para beneficio de todos para el bien de todos para que este presente sea mejor y sobre todo para que pongamos agiles en el camino que queremos el camino de la familia el camino del acceso a la tierra el camino del primer trabajo el camino de los servicios el camino en definitiva de lo que nos hace felices todos los días que es poder seguir eligiendo vivir en este pueblo amar este pueblo y que nuestros chicos sigan creciendo acá muchísimas gracias por habernos escuchado con tanta atención gracias a Serpico como siempre por recibirnos y por favor este 22 de octubre no nos dejemos encerrar en ninguna discusión vacía no nos dejemos atrapar por las consignas carentes de significado queremos discutir propuestas estas son las nuestras estamos abiertos a esa discusión no tenemos la fórmula de la Coca-Cola no sabemos todo pero si tenemos la honestidad de darnos enteros al debate con muchísimo compromiso este 22 de octubre les pedimos con mucha fuerza acompañen a unidad ciudadana en las urnas no alcanza con uno o con dos alcanza una nueva mayoría y para esa nueva mayoría vamos a necesitar que este espacio que es el de todos los vecinos de San Andrés de Giles apuesten por sí mismos por unidad ciudadana por una lista de gente que no es distinta a la que esperamos que nos acompañen gracias muchísimas gracias Marina ¿cómo estás? muy bien bueno último tramo de la campaña me imagino ¿nervios? ansiedad como todo el mundo pero la verdad que hoy contentos con la posibilidad de bueno de encarar este tramo de cara a los vecinos contándoles cuáles son nuestras propuestas en una campaña que como dije hoy en la presentación no se destacó por ser propositiva y por ir a lo concreto acerca de lo que los distintos espacios políticos están proponiendo para el consejo escolar que viene y para el consejo deliberante que viene pero vos fuiste Clara y basaste algunos ejes ¿no? sobre esta campaña sí de hecho hemos logrado en la campaña y previo a la campaña un trabajo de años formalizar propuestas muy concretas respecto de lo que debe trabajar y ocuparse el próximo consejo Miguel hizo lo mismo con respecto al consejo escolar porque viene trabajando fuertemente en ese ámbito no solo desde su experiencia ya gestionando sino en el trabajo con el resto de los que integran la lista y sí nosotros queremos ir al consejo para discutir acceso a la tierra empleo infraestructura urbana y transparencia la verdad que queremos discutir de esto y lejos de ser un obstáculo queremos ser los que podamos dar esta discusión y este trabajo serio creo que Giles se merece alguna vez ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas que podamos motorizar y trabajar a fondo lo último las PASO te dejaron una base importante pensás que aparte de esa base obtener un triunfo realmente un poco más importante el que tuviste en las PASO trabajaste con la gente que nos fue a votar con más en todos y bueno llegando la propuesta de los vecinos las PASO creo que consolidaron las candidaturas de todos los espacios políticos no solo del nuestro lo que nosotros pretendemos es Unidad Ciudadana es una propuesta que apuesta más a estas coincidencias que a si sos radical si sos peronista de hecho hoy también lo dije yo soy peronista todos lo saben pero creo que viene una etapa en Giles y en la Argentina que tiene más que ver con los ciudadanos que con los partidos desde ese punto de vista digo asumiéndome profundamente peronista como soy nosotros aspiramos a que el 22 de octubre nos acompañen más vecinos que encuentren coincidencias en este planteo que hacemos que quieran un consejo diferente que quieran un consejo activo que quieran un consejo comprometido que quieran un consejo transparente y abocado a los problemas reales de los vecinos gracias Marina y suerte gracias a ustedes